Todo Todo Ha cambiado en mí Tan solo Que tú no estás aquí Si volviera, si pudiera de repente aparecer Si llamara, si abriera, si quisiera responder Si abriera ese rato no pudiera terminar Yo estaría allí de nuevo porque quiero regresar A la puerta Mi corazón Estaré despierta Sin condición Y corriendo iré a sus brazos como la primera vez Para amarnos y abrazarnos y recuperarlo Todo 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 es un recuerdo Si te pierdo Lo he perdido todo Oh, nada Todavía Tiene luz en ti No quiero Que estemos así Si el amor Estaré despierta Sin condición Y corriendo iré a sus brazos como la primera vez Para amarnos y abrazarnos y recuperarlo Todo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.